...de la llegada del jugador, los jugadores públicamente y no públicamente han manifestado tu apoyo y que se sienten cómodos con vos. Eso por un lado preguntarte, y segundo, cómo vas manejando el tema Romagnoli, que es un tema y que vos le vas dando minutos en la medida que podés. Sí, en el caso de los jugadores, cuando nosotros llegamos a este grupo de trabajo, llegó a darle una mano, a estar al frente del tantel, ellos automáticamente se pusieron a las órdenes y son muy profesionales, trataron de dar el 100% en cada entrenamiento, sabiendo que lo íbamos a tratar de armar un equipo, y bueno, a veces te toca jugar o no, están todos comprometidos con esta causa, y eso fue muy valorable, porque después de haber quedado eliminados del partido Lanús, fue un partido raro, porque haber ganado de locales, después, bueno, no darse contra en la cancha alumno y perder por penales, bueno, ese día lo primero que hice fue conversar con ellos, tratar de ver quién tenía ganas de poder participar del partido estudiante, y todos dijeron que querían estar, y me parece que eso fue muy valorable, entonces, con esa actitud y con esas ganas, uno se ilusiona de muchas cosas, y bueno, lo de Pipi es el ídolo del club, es un jugador que siempre puede aportar algo, en lo grupal es muy bueno, porque tener al ídolo del club y tratar de darle minutos en las posibilidades que uno pueda, lo va a intentar, pero sabiendo de que no es la obligación de ponerlo, pero bueno, cuando uno puede, le puede dar ese placer de poder, que él siga vistiendo la camiseta de San Lorenzo. Pampa, bueno, cortito, porque tenemos que ir a la pausa, pero, es verdad, la gente de San Lorenzo te quiere mucho, como ídolo, como jugador, y nunca me diste el crédito, te llené a centro, te tiraba a centro todos los partidos, y siempre salías corriendo para el otro lado, una cosa de loco. Manu, ahora públicamente voy a pedir disculpas, porque en un partido con Independiente, tiraste el centro en Avellaneda, hice el gol y lo fui a saludar a Ángel Luz. Te fuiste con Ángel Luz, en el Bacán, en el centro, te tiraste al piso, que tenía hecho la jugada de estilo, y pasé de largo y lo fui a saludar a otro. Pero también agradeceme, también agradeceme, porque el único gol que hiciste, la bajaste vos, la bajé yo y lo hiciste vos, así que, nada, Manu, gracias por el aliento. Muy bien, bueno, Pampa, ojalá que tenga suerte, che, ojalá que se dé. Ahora, ¿qué es lo que viene para San Lorenzo, profe? ¿Qué viene?